Hola, les quiero presentar el taller de danza terapia. Este es un taller que por medio de las expresiones artísticas vamos a liberar emociones reprimidas, vamos a liberar el estrés del día a día por medio del libre movimiento. Quedan todos invitados a participar de este taller los jueves a las 7 de la tarde. Hola a todos, mi nombre es Alejandra. Participé en el primer semestre del taller de danza terapia, que lo encontré muy, muy, muy espectacular. En este caso sirve mucho, sobre todo a nosotras las mujeres, para poder, más que desestresarnos en este caso, como llevarnos a encontrarnos con nosotras mismas, liberar nuestras emociones, expresar sentimientos y encontrar mucho amor dentro de nuestro interior. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria Rivero. He estado participando en el taller de danza terapia. Es un muy buen taller, no porque lo estoy diciendo en estos momentos, sino porque a mí me sirvió bastante. Tengo, llegué aquí con un estrés bastante grande, al cual me he superado mucho, un montón, porque es el cual que yo cuido a una persona adulto mayor. Y a las personas que cuidan a un adulto mayor, o niños, o a personas que sea el cuidado de cualquier persona, les recomiendo mucho el taller de danza terapia. Así que ojalá que el taller siga y podamos seguir participando en este taller. Gracias. 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 Gracias.